Miren, este artista fue a Nueva York y recogió. En su gira recogió todos los verdes. Fue a Europa y también trajo lo de él. Dejó de ser de Elia Piña para ser del país. ¡Comienza el espectáculo de Eudi, el Invencible! ¡Víjate que llegué yo! ¡Eudi! ¡El Invencible! ¡El Mejor! En vez de ponerte a pensar en él. En vez de que viva llorando por él. ¡Oye! Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. A él. No llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad. Para mí, para mí, no, no, no le hables a mí. Para mí eres tú. Oye! Piensa en mí, llora por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él. A él, no llores por él Te he prometido que te he de olvidar Por tu ha querido yo te supe dar Solo he herido, así me he dejado Sabiendo que mañana te irá con otro al altar Sí, al altar Dice Llorará, llorará por tu capricho Y yo sé que sabré a quién quiere No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor ¡Dale, Willy! ¡Gracias! 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 Por ti Yo pierdo la vida Por ti Yo vivo sufriendo Por ti siempre estoy sintiendo Lo que por nadie he sentido Yo quiero que tú me digas Johnny, ¿qué vas a hacer conmigo? Si me vas a dejar morir ¿O me va a dar tu cariño? ¡Compadre! Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa Porque tú eres una muchacha Que a mí me tiene perdido Si quieres que sea tu amigo Yo quiero que me lo digas Si te encuentras decidida Por ti decidir estoy Te comprometo mi vida Voy a morirme por tu amor Por tu amor Y pierdo la vida La gloria es la que perderla Te comprometo mi vida Solo por tenerla a ella 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 Quítate que llegué yo ¿Quién? ¡Eudis! ¡El Invencible! Revisado el pasado No lo marqué me he portado He sido un cabrón Ni se diga vago Muchos han tratado No parece que otro Más no me he dejado Yo he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Contigo Así que Don Gabino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Coman y beban Yoño Polo y chismada A las tres voces aquí adentro Coman y beban Que pronto moriremos todos Aquí nada más Uno que va a durar más Y soy yo Y nada más Me quedan 150 años vivo Después Los gordos y los flacos Morirán todos Las mujeres serias Y las cuerderas Se van también Los hombres tacayos Y los que gatan su cuarto Se van también Aquellos que duran una hora Y los que terminan de una vez También se van Los feos y los bonitos Morirán todos también Los ricos y los pobres No los salva nadie Se van La vida es tan cortita Por eso la disfruto Con amigos verdadero Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amor es pasajero La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero progresar El día de mi despedida Sé que muchos amigos Que no más son día mentira Pero no hay a la medida Lo bueno se den vida Aunque yo estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Oye otra borrachera Y me sellé Se llena de amistades Lo que traigo en el alma No lo pongo a la cartera Esta noche me engancho Con amigos del rancho Lo que me lo repitan Seguiré siendo un borracho Pocas amistades A la más sincera Me llevó a la lista Pocos los amigos A los que me ayudaron Y eso no se olvida Lo que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren no lo tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mis palabras Vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos perdiendo Y cuando se ocupa Si se ocupa Luzle el amor Con tuyo Y el que le pidió Somos peligrosos No fue su persona Se ilusionó a mi hijo Pero por la espalda Nunca te perdona Yo sigo a los míos Y no lo soco bonito Acuérdense que Quinto envidiaba El chavo Y no tenía nada Y antes de que llegué yo ¿Quién? Claudis El Invencible Paraíso musical en la casa Marquito Si te preguntan ¿Por qué puedo regresar? No les mientas Ni les niegues la verdad Diles que volví Porque te quiero Que volví Porque te amo Que extrañaba tu calor Y si sintieron Saber lo que pasó Porque fue que Otra vez Diles que sin mí Tú ya no vives Que sin mí Tú ya no duermes Que después de ser mi amor ¿Cómo? Y si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestra diferencia Se acaban estando Sobre la cama Y si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestra diferencia Olvidada se queda Sobre la cama ¡Dale! 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 Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perder Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valores el amor Oye, porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo retener mi llanto y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo retener mi llanto y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar I, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar ¿Quién? Eudis El Invencible Nadie mejor que nadie Vuelve un amante, me anadaré nuevamente Tira el zafad con opiniones de la gente Esa doble cara que envidia lo que uno tiene Que no aporta nada y que el progreso le duele Yo soy la persona más importante en mi vida No fracasaré solo porque tú lo digas No voy a seguir complaciendo a tanta gente Que de mis errores solamente están pendientes Voy a echar las ganas a las cosas que me gustan Me traiciono tanto de que ya no la me asusta Me complaceré, no voy a volverme loco Dejando de vivir para complacer a otro Si lo que me llevo es lo que gozo en la tierra Voy a vacilar hasta el día en que me muera Si te da la gana de beberme mi salario Es problema mío pues soy yo quien lo trabajo Y si te molesta ver que yo viva feliz Nunca te has pedido Así que ruede de ahí Nos vemos en el próximo video Je te claviza siempre Chau y chau O